Hola, soy Juliana Castro, médica radióloga de la clínica de Contri y la clínica La Colina. Hoy vamos a hablar de ultrasonografía. Es un método diagnóstico que nos permite evaluar en tiempo real órganos y tejidos del cuerpo humano para hacer un diagnóstico oportuno de condiciones médicas. A diferencia de otros estudios por imagen donde el examen es practicado por un tecnólogo, acá es el médico radiólogo quien hace el examen y realiza también la interpretación de las imágenes que obtiene. La duración del examen es relativa. Hay exámenes que son rápidos, que pueden durar más o menos 30 o 20 minutos y otros exámenes que requieren mayor tiempo. Hay algunos exámenes que también requieren preparación, no todos. Los exámenes como los abdómenes o las ecografías renales y vidas urinarias requieren, por ejemplo, vejiga llena o requieren un tiempo de ayuno. Hay otros exámenes para los cuales no necesitamos ninguna preparación, como una ecografía de tiroides o una ecografía de mama. Prácticamente se pueden realizar de todas las partes del cuerpo. Los más frecuentes y los que hacemos sobre todo en la práctica de urgencias y en consulta externa es la ecografía de abdomen total, la ecografía hepatobiliar, la ecografía renal y vidas urinarias, ecografías de tiroides y estudios vasculares en las piernas, como el doble venoso de miembros inferiores. También se hacen con mucha frecuencia estudios articulares. En general es un examen de fácil acceso, rápido, oportuno y no invasivo, que favorece la atención efectiva para un paciente en diferentes condiciones médicas.